En la vida tienes un instante que hay que ver y no salir así Nomás decime si algún día te encontraré Por fin buscando una razón sabiendo que sería así Desde tu mirar yo quiero entender Me pregunto si algún día sabrás lo que fue de mis pasos Perdiéndote y ya no sé qué hacer Cada noche que no veo salida y no encuentro respuestas Mi amor voy a gritar Vuelve una vez más aquí Y en la luz descubrirás la paz que lleva hasta el fin De tu soñar que algún día llueva con todo mi corazón Hacia el mar y allá saberme triste Y no llorar por ti Ya no sé si quiero seguir Dando vueltas en un día tenso Porque te necesito Y despertaré En tu propia piel No preguntes ya no hay nada que hacer Solo abrázame fuerte Por un instante más Y una vez más Así 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 Dando vueltas en una